49 minutos el domingo se juega Universitario y Sporting Cristal, están peleando por el torneo Apertura y estas son, vamos a llamarles posibles alineaciones de Universitario y Sporting Cristal. Pasaron de confirmadas a posible. En 5 minutos pasaron de confirmadas a posible. Bueno, ojalá usted pueda confirmarlo. Britos en el arco, Corzo, Riveros y Benedetto en defensa, Polo por derecha, Porto Carrero por izquierda, Ureña, Pérez Guedes y Calcaterra, ojo, ojo, Ureña, Pérez Guedes y Calcaterra, Alex, Valera y Edison Flores, el once de Fabián Bustos, el once de Universitario de Deportes. ¿Cuál será el once del Sporting Cristal? El equipo que dirige técnicamente Enderson Moreira y en este momento es el líder del Apertura. Solís en el arco, Lora por derecha, Pasquini por izquierda, Ignacio y Chávez, los centrales, Távara, Casonati, Justin Alarcón, Santiago González, Joao Grimaldo y el goleador del campeonato con distancia, Martín Cauterucho, los once de Enderson Moreira, los once del Sporting Cristal que será visita en el Monumental. Viendo los 22 jugadores va a ser un partidazo, viendo los 22 jugadores va a ser un muy buen partido. Ahora, Bustos decide por Calcaterra y no por Jairo Concha. ¿A ti qué te parece ese ingreso, Calcaterra por Jairo Concha? Calcaterra es buen jugador, pero no sé, ahora viene descansado, Calcaterra no ha jugado tanto como Jairo. También. Entonces ahí refresca su volante, Bustos. ¿Qué te cambia, Calcaterra por Jairo Concha? No, te da más intensidad, creo que lo ha ido un poco más Ureña. Por ahí no tiene la creatividad de Jairo con algún pase, pero además es un jugador que se suma al gol. Tiene gol, claro. Creo que tiene cosas que le aportan importantes a este equipo de la U, ¿no? Sí, sí, coincido. Llega descansado, tiene por ahí un poco más de marca, tiene remate desde afuera, te aporta otras cosas, ¿no? Y es una posibilidad muy grande que arranque, lo trabajó el día de hoy. Mañana vuelven a entrenar, creo que por eso el cambio de confirmado a posible, porque mañana hay un entrenamiento más. Si es que no pasara nada... Eso es la revaliática que hizo hincapié en eso, al volver, en lugar de detenerse a ver la alineación. Nos encantaría decir confirmado, pero todavía faltan algunas horas. Yo cuestioné lo confirmado porque el señor anunció que iba a dar las alineaciones confirmadas y vino la pausa y cambió, o sea, en cinco minutos hubo un cambio. Lo que pasa es que son los equipos que, si es que no pasa nada, van a arrancar. Pero claro, queda una práctica todavía, esperemos que no pase en ninguno de los dos casos, pero uno no sabe si alguien se puede ilusionar, si puede haber algún tipo de mal y podría cambiar la situación. Pero si no pasara nada, son los 11. Son los 11. Y en vestuarios, cambiándose para ser suplente, Canchita y Tunche, o Tunche no? Lo del Tunche no me atrevería todavía ni a confirmarlo ni a descartarlo. No existe todavía lista de convocados, así que no hay una información oficial todavía. Lo de Christopher sí lo diría porque es algo que se ha venido hablando ya, incluso con el jugador mismo desde hace algunos días, y era lo planificado. Lo del Tunche no me la juego todavía, no sé si mañana, de todas maneras, se tiene algo más claro con la lista de convocados. La idea era llevarlo un poco más lento y que esté sí o sí contra Botafogo, pero esté entrenando al igual que el resto de sus compañeros. Ahora digamos, si el Tunche entra a la lista de considerados en universitario, ¿sale un delantero o se mantienen Olivares y Dorregaray? Yo creo que se mantienen Olivares y Dorregaray y en ese caso... ¿Se suma? Sí, sí, sí. ¿Y saca un volante? Un volante o por ahí un defensa, en el caso de Piero Guzmán, por ejemplo, ¿no? Ajá, ajá. Ese también es otro punto interesante para tomar en cuenta en el caso de universitario. Vamos a hablar de Cristal y su formación que aparecía en pantalla para la gente que nos sigue en la plataforma televisiva hace unos instantes. La mejor sociedad que tiene este once de la U de Polo Pérez Guedes está. Lejos. Está. Es la mejor sociedad del campeonato. Sí, totalmente. Y si me apuras quién es el mejor jugador del torneo, yo creo que es Andy Polo. Yo, Cauterucho empezó para llevárselo a todos los encuentros, pero... La regularidad de Polo... Lo frenó el problema de salud a Cauterucho, claramente. Ahora, universitario de deportes, ¿en qué tendría que mejorar? Digo, Cristal es un rival seguramente de nivel de Copa Libertadores. Hablo del ritmo, hablo de la intención que le puede poner a partir de lo que presente en el Monumental. ¿Quién tiene más gol, Cristal o la U? Cristal. Cristal. Por los números, digo, pero... Por los números, claro. ¿Quién se los busca más rápido y mejor? Por eso preguntaba, ¿qué tiene que mejorar la U? Yo creo que mejor la U tiene que mejorar la eficacia. Yo creo que en la generación incluso de gol, ¿no? O sea, depende mucho de Polo hoy en día para generar gol y de perejés. Por izquierda tiene poca generación de gol. Tiene que crecer Porto Carrario en ese sentido. Tiene que mejorar Valera, que no hizo un buen partido la última semana con Junior. Sí. Y tampoco hizo un buen partido en Tarma. Creo que Valera está un poquito en deuda. Lo que pasa es que el titular, el que se había ganado el puesto, había el Tunche, ¿no? Por eso la pregunta de Alan es válida. Si el Tunche va a estar o no, también hay que ver si el Tunche logra volver a su nivel. Pero por lo menos como el entusiasmo que le ponía, era un jugador clave para la U, ¿no? Sí, creo que en el caso de la U va a depender mucho de cuánto llegue a liberarse de la marca que le coloquen a Ureña, ¿no? Porque Universitario suele jugar a lo que juega Ureña. Y Cristal intentará taparlo. Y ya se sabe un poco a lo que juega la U, entonces seguramente se va a buscar por ahí tapar a Rodríguez Ureña, ¿no? Creo que por ahí puede ir el tema. Yo creo que ahí está el gran déficit de Cristal sin Yotun. Porque Alarcón no tiene la intensidad de Yotun. Yotun era un jugador que estaba pintado para poder jugar en esa posición. Y hacer ese trabajo. Y sostener la intensidad para tapar a Ureña. Ahora, no sé cuántos equipos del campeonato, en este caso que enfrentan a Universitario, tengan como Cristal dos extremos como González y Grimaldo, ¿no? Ningún equipo lo hacía. Por eso te digo. Entonces, es real que Cristal es un equipo que lo puede dañar a Universitario de Deportes defensivamente. Obviamente, tiene cómo sostenerlo también, seguramente. Pero Cristal tiene cómo dañar a la U desde el ofensivo. Más allá de la ausencia de Yotun. A eso iba. Más allá de la ausencia de Yotun. A eso iba. Porque Cristal tiene a González, que me parece que está haciendo un excelente torneo. Lo tiene a Grimaldo, que tiene altibajos. Grimaldo no está siendo regular. Con su llana hizo un buen partido, pero el partido en Trujillo no lo hizo bien. O sea, tiene altibajos Grimaldo. Pero Cristal tiene rapidez, tiene velocidad y tiene fútbol por los costados. El mejor ataque contra la mejor defensa del torneo. Sí, claramente. Y ahí el gran tema para la U es que no le pase un poco lo que le pasó en Tarma, por momentos, con Da Silva, Rojas y Quiñones. Que se mueven mucho. Se quedaban mano a mano con las tres defensas. Y ahí lo que tuvo que hacer es retroceder a Porto Carrero y Polo y defender con cinco. Si Grimaldo y González juegan a la altura de Corcio y de Benedetto, va a terminar siendo mano a mano por el cauto de Lucho o va a jugar sobre Riveros. Y probablemente González va a tener superioridad numérica en otra zona de la cancha. Y con Lora, González puede ir sobre Di Benedetto, más que entre Di Benedetto y Porto Carrero. El tema es cómo va a ser el cristal para controlar el lado de Polo y Perejeda. O sea, ¿a quién lo va a tirar ahí para que le dé una mano a Pasquilla? Ahora, Pasquini es un futbolista que, viendo a Polo, seguramente no va a ir. Va a estar ahí fijado, esperando ese duelo con Polo. El tema es que no es solo Polo. A Polo no lo puede controlar con uno solo. De hecho, Junior le puso dos. Y además está el movimiento. Yo creo que el que puede ayudar a Pasquini para que no tenga ese campo libre Polo podría ser Martín Távara. Podría ser Távara quien podría ayudar ahí. Porque Casonati juega muy al medio. Ahora, frente a Suyana, Casonati se tiene un poquito a la izquierda. Sí, bueno. El que más le puede ayudar es Ignacio. Pero también eso genera el espacio para Valera, para Flores. Hay todo un movimiento alrededor de esa sensación. O sea, los duelos que se pueden establecer son duelos interesantes. Ahora, hay individualidades en el partido que no están pasando por un buen momento. En la U, Valera, por ejemplo, no está pasando por un buen momento individualmente hablando. En Cristal, creo que Lora no está pasando por un buen momento. Hablo de individualidades. Ignacio ha bajado un poquito. No es el Ignacio del año pasado. Pero otro día jugó mejor. No, no, sí, de acuerdo. Para mí, Ignacio juega de acuerdo también al partido, muchas veces. O sea, el nivel de partido lo pone en... Lo va midiendo. Claro. Lora sí es el que ha bajado un poquito. Grimaldo irregular, ¿no? Irregular, sí. Irregular, Grimaldo. Y Alarcón no es Yotún. Eso está claro. Eso está clarísimo, ¿no? Eso está claro. Pero el chino de Alarcón tiene una nueva oportunidad de mostrar a Anderson Moreira que le puede servir. El hinche Cristal puede tener, digamos, esa fe de la lucidez de Távara. Pase largo buscando la velocidad de González o de Grimaldo, ¿no? Sí. Y tienes a un 9 que ya te demostró en el campeonato local que te hace gol, ¿no? Ese en cualquier momento se vuelve a encender. O sea, ya metió un gol que... ¿El más gol de 9? Claro. Entonces, ese en cualquier momento se enciende. No sé si contra la U. Pero es un delantero que tú dices, en cualquier momento te puede meter una. ¿Quién tiene mejor pase, el primer pase de salida del equipo? ¿Ureña o Távara? No. Yo creo que el de Távara es un poquito mejor, pero Ureña es un jugador mucho más completo. Ureña es más completo, claro. Es un jugador mucho más completo. Ureña es más completo. Ureña es muy buen jugador. O sea, la chamba de ser el primer volante de la U, de intentar estar bien posicionado, de jugar y ganarte bien la dividida. Távara te gana bien la dividida, por el pie fuerte que tiene. Pero, digamos, no es como Ureña que te olfatea y te va por la presa también, ¿no? Tiene además el pase corto y pase largo, ¿no? En el caso... Termina arbitrando Pérez, ¿no? Bruno Pérez. Bruno Pérez, sí. Bruno Pérez. Normalmente deja jugar mucho. No sé si esta vez va a dejar jugar tanto, porque siento que va a ser un partido de piernas muy fuerte. Porque se vienen controlando con las amarillas. Di Benedetto, Rivero, Távara, Casonati. Y ahora salen... Pásquine hoy día salen y el domingo salen y no importa nada. Claro. Para ellos es una final.